A esta hora aquí en Noticias RCN vamos a hablar de nuevo de esa ley de sometimiento que ya está lista, que se tiene que presentar al Consejo de Política Criminal y que en los próximos días sería presentada al Congreso de la República. Además, todo esto después de esos reparos que hizo el fiscal general Francisco Barbosa tras una reunión con el presidente de la República. Hablamos con uno de los autores de esta ley, el senador Ariel Ávila. Senador, gracias por estar con nosotros. Marixa, buenos días y muy amable por su invitación. Muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros, senador. ¿Qué opina de estas observaciones que hizo el fiscal? ¿Es posible hacer esas modificaciones en la ley para que finalmente entre al Congreso de la República? Marixa, mire, las nueve reparos que tiene el señor fiscal son reparos de forma, no hay nada de fondo, se pueden aclarar y se pueden discutir. Entonces, por ejemplo, que no sea únicamente la unidad especializada de lucha y desmantelamiento del crimen organizado la encargada de este proceso. Claro, eso se puede hacer y dejar toda la fiscalía. Esto es una confesión, de hecho, del fiscal Barbosa de que esa unidad la tuvo muy debilitada. Pero se puede aclarar. Lo segundo, que es que hay necesidad importante de que los términos procesales se alarguen. Claro, la ley tiene unos términos procesales más cortos para que no pase lo de justicia y paz, que después de 16 años las víctimas siguen esperando verdad. Aquí lo podemos discutir siempre y cuando haya una voluntad clara de que esto no va a ser por dos o tres décadas. Lo tercero, sobre los temas de los bienes. Claro, los bienes ya incautados no pueden entrar dentro de este punto, nos tocan nuevos bienes. Y en eso, en el artículo 25 lo podemos dejar claro, estamos de acuerdo con el fiscal. Entonces, en todos los nueve puntos yo creo que no hay problema. Por eso él anuncia con los nueve reparos el voto positivo en el Consejo de Política Criminal, pero en eso se pueden discutir y aclarar sin ningún problema. ¿Cuánto se puede evaluar, pesar lo que pide la fiscalía entonces? Juan Eduardo, yo creo que la fiscalía lo que está pidiendo son como una especie de aclaraciones o salvaguardas del procedimiento que ellos van a tener, porque en la ley de sujeción a la justicia son ellos los que van a tener el mayor liderazgo. Así que en la medida que son este tipo de ajustes y que no hay un cambio de fondo, yo no vería ninguna dificultad. En todo caso, pues yo soy una de las personas que participó, eso hay que hablarlo con el señor ministro de la justicia, pero en términos, digamos, textuales podría decir que yo creo que en una semana tenemos resuelto esto. Senador, dos puntos muy específicos. El primero, cómo asegurar que las liberaciones temporales no se conviertan en fugas y el segundo es si se puede bajar ese límite del 6% con el que se podrían quedar las personas que se sometan a la justicia al 5%, que es lo que pide el fiscal. A ver, entonces empecemos por el segundo. La ley de extinción de dominio del año 2014, o sea, hace mucho tiempo, no la aprobamos nosotros, establece que se le pueden restituir entre el 3% hasta el 6%. Por eso, en la ley actualmente que nosotros proponemos, dice que es máximo hasta el 6%. Él dice que sea máximo el 5%. Sí, se puede quitar, pero digamos, en la ley de sometimiento está hasta el 6%. Entonces, aquí lo que se hace es mantener el parámetro de la ley ya existente. Y sobre el primer tema, mire, nosotros en términos textuales, la fiscalía, digamos, lo que está pidiendo son las aclaraciones. Nosotros vamos a hacer esas aclaraciones en la ley, así que en ese primer punto, por ejemplo, no vemos ninguna dificultad. Pues, Ariel Ávila, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Noticias RCN. Estaremos muy atentos a este procedimiento de la ley de sometimiento que dice usted ya la próxima semana podría quedar todo resuelto y radicarse finalmente en el Congreso de la República. Un feliz día. Un abrazo, Marisa y Juan Eduardo. Mil gracias.